Apocalipsis 16, versículo 12, donde está el sexto ángel o la sexta copa, que es la guerra de la Majedón, antes de la séptima copa, que ya es la destrucción total de la ecología y del mundo, dice el sexto ángel derramó su copa, Apocalipsis 16, versículo 12, y veamos con mucho cuidado lo que dice, sobre el gran río Eufrates y el agua de este se secó para que estuviera preparado el camino a los reyes del oriente, o sea, vemos aquí una intervención divina y una intervención satánica en el mundo, la pregunta es cómo pueden converger o convergir estas dos voluntades o estas dos sistemas para que tengamos una explicación y esto nos va a ayudar muchísimo a entender la mente de Dios. Entonces vemos que aquí Dios se está preparando, manda un ángel para que se seque el río Eufrates y para que los reyes del oriente se dirijan hacia la planicie, que es el Valle del Megiddo que está en Israel, que es donde va a tener lugar la tercera guerra mundial. Y vemos a continuación que dice el versículo 13, y vi salir de la boca del dragón, o sea, al mismo tiempo, qué interesante, al mismo tiempo que los ángeles están preparando el camino para esta guerra y para que vengan los ejércitos, vemos que Satanás de su boca salen tres espíritus inmundos a manera de ranas, de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, que son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Pregunta, entonces, ¿quién está haciendo esta reunión? ¿Quién está detrás convocando esta reunión para la tercera guerra mundial? Porque, por un lado, vemos que Dios está interviniendo y, por el otro lado, Satanás está enviando y contribuyendo a este plan sin que él se dé cuenta, lo vamos a explicar, sin que él se dé cuenta que algo está mucho más grande que él, que es Dios, porque Dios es omnisciente y todos lo saben. Y para poder entender esto, regresemos a la cruz, hace dos mil años. Vemos que la cruz fue una trampa también. O sea, la Biblia es clarísima, Isaías 53, Dios quiso castigar a su hijo. Fue un plan entre el hijo y el padre de la cruz del Calvario. Pero, al mismo tiempo, Satanás aprovechó este momento, porque vemos desde el principio que comenzó a atacar a Cristo. Si tú eres el hijo de Dios, di esto. Si tú eres el hijo de Dios, aviéntate del templo, etcétera, etcétera. Entonces, Satanás creyó que la cruz era precisamente el momento en que él iba a impedir que la semilla de Eva pudiera traer al Mesías, o que pudiera el Mesías llevar a cabo su ministerio de cortarle la cabeza. Y entonces, qué sorpresa se dio Satanás, porque nos imaginamos cuando muere Cristo, había, yo creo, una sinfónica satánica arriba en el cielo. Amén, esto y el otro, así sea, qué bueno, ya murió el hijo de Dios. Y a los tres días, el susto que se llevó, cuando Jesucristo vence la tumba y sale vencedor. Entonces, vemos en Colosenses 2, que dice, que exhibió a las potestades completamente, y para que el mundo subiera quién era realmente el que está a cargo del programa en el mundo. Esto nos ayuda mucho a comprender la Biblia para que podamos entender que al mismo tiempo que Dios es soberano y Dios tiene un programa que nadie va a poder cambiar, al mismo tiempo, Él culpa a las personas que están involucradas en ese programa, como en Hechos capítulo 2. Dice la Biblia que Pedro se levanta en el día de Pentecostés y dice, de acuerdo al determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, Dios, vuelvo a repetir, de acuerdo al predeterminado consejo y anticipado conocimiento de Dios, Cristo murió en la cruz. Pero al mismo tiempo, Dios culpa a Herodes, Dios culpa a Pilatos del asesinato de Cristo. Entonces, aquí es la pregunta, por eso lo maravilloso y lo precioso de la teología. ¿Cómo es posible que Dios haya planeado la muerte de Cristo y culpe también a los que estuvieron formando parte de esta crucifixión? Y lo mismo ya en tercer lugar, el ejemplo de Judas. Judas, pues ya estaba escrito que Él era el hijo de pecado, el hijo de perdición. Pero al mismo tiempo, vemos que Dios había planeado que Judas fuera el que entregara a Jesucristo y Judas está ahorita en el infierno y va a pasar al lago de fuego posteriormente. Judas se puede levantar en el día del juicio y decirle a Dios, oye, pero ¿cómo es posible que tú me condenes si tú me escogiste para que yo entregara a tu hijo Jesucristo? Traigo todo esto a colación, Roger, porque son preguntas que son las que más nos han hecho en los últimos meses acerca de cristianos, sinceros, personas, ¿verdad? Que están buscando de alguna manera creer que hay contradicción en la Biblia. Y por eso traigo esto a colación antes de entrar a materia, porque pues Dios en el día del juicio le va a decir a Judas, sí, Judas, claro que sí, yo sabía que tú ibas a entregar a mi hijo, pero al mismo, eso porque Dios es omnisciente, o sea, Dios conoce las cosas por anticipado, pero al mismo tiempo que yo sabía eso, te di la oportunidad durante estos años que estuviste conmigo Jesucristo, de que pudieras arrepentirte, o sea, mi amor se manifiesta, aún viendo yo que tú ibas a tomar esa decisión, yo no podía impedirla, porque si lo hubiera impedido, hubiera violado la característica más grande que les he dado a los seres humanos, que es el libre albedrío. Así que esta es la razón por la cual somos responsables y en el infierno va a haber un letrero, ¿verdad? No puede haber un letrero que diga, pues yo estoy aquí en el infierno porque Dios no me escogió, ¿verdad? Que es el hipercalvinismo. Entonces es una exageración. Entonces en el infierno y en el lago fuego van a estar las personas que deliberadamente tuvieran la oportunidad de poder aceptar la salvación. Así que es lo que sucede y lo que vamos a ver en el juicio final de las copas del apocalipsis. Salmo 9.15, este versículo me encanta, Salmo 9.15 dice, se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron fue tomado su pie. O sea, al mismo tiempo que Dios sabe perfectamente bien por su omnisencia a dónde va a desembocar y dónde va a terminar el mundo, vemos que es las mismas naciones las que están propiciando que se lleve a cabo el plan de Dios porque Dios sabía lo que iban a hacer. Entonces ahorita, ¿qué están haciendo las naciones? Se están hundiendo, están haciendo un hoyo cada vez más profundo sin darse cuenta que ahí van a caer. Y en la red, o sea, en la trampa que las naciones están escondiendo para nosotros, para la población como la pandemia y las vacunas y esto y el otro y ahora que se viene que la virula del moro y puras barbaridades y tratar de llegar al control de las naciones, quitar la soberanía nacional a las naciones, el foro económico mundial que va a crear una superraza, todo eso es control, 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 control sin darse cuenta que es una trampa en la que ellos van a caer. Y este es donde va a converger completamente al final la tercera guerra mundial. Todo el mundo está, politólogos, escritores, filósofos, personas políticos preguntándose, antropólogos, ¿realmente estamos al borde de la tercera guerra mundial? El mío presidente Donald Trump acabó de hacer una declaración que estábamos al borde de una tercera guerra mundial y la respuesta es no es correcto, no es verdad, porque no estamos al borde de una tercera guerra mundial nuclear. La Biblia lo dice claramente, la tercera guerra mundial conocida como la guerra del Armagedón, la palabra Armagedón en el hebreo significa el monte de la matanza y se va a llevar a cabo en el valle de Josafat, en el valle del Meguido y va a ser cuando todas las naciones del mundo vengan para tratar de destruir a la nación de Israel. O sea, no va a ser una guerra de China contra Rusia y Rusia contra Estados Unidos, porque posiblemente ya ni Rusia ni Estados Unidos existan para la tercera guerra mundial. Es muy probable que Rusia caiga también, al igual que Estados Unidos. China sabemos que va a sobrevivir, aunque no va a tener una participación directa, porque el gobierno, repito, pues va a ser islámico. El anticristo surge en lo que es la Mesopotamia geográfica del Medio Oriente, que fue Siria e Irak, y de ahí, de acuerdo a Daniel 8, de ahí surge la persona del anticristo, que va a ser para los musulmanes el Madí, el líder que va a traer, o el Mesías que están esperando ellos, para nosotros el anticristo. Así que no nos encontramos más que en un mundo donde estamos en los principios de los dolores. Estamos bien, va a haber guerras, posiblemente la próxima guerra sean de las naciones árabes otra vez contra Israel, pero la tercera guerra mundial, la cristiandad, nosotros ya no vamos a estar aquí, gracias a Dios. Y para tener un poco más de background, como decimos, o sea, antecedentes, es importante ver que en el Antiguo Testamento, para poder entender lo que es el Nuevo Testamento, que en el Antiguo Testamento se usan varios términos para estos siete años de tribulación, o se conoce como la semana 70 de Daniel, el día del Señor, el día de la ira, el día de Jehová, etcétera, etcétera. Siempre que veamos estos términos en el Antiguo Testamento, sabemos claramente, siempre que se refieren, esto nos ayuda muchísimo a los que estudiamos la escatología, a poder determinar en qué tiempo nos encontramos, porque aunque no sabemos el día y la hora, desde luego, de la venida de Cristo, como dice Juan, amados, Juan capítulo 2, sabemos que estamos en el último tiempo, como lo sabía Juan, como sabía Pablo a los tesalonicenses, en cuanto a los tiempos y las ocasiones, no tenemos necesidad de que yo les escriba. Entonces, tenemos que saber claramente, que sabemos en qué tiempos podemos encontrarnos, por las señales, que están claramente descritas en la Biblia. Dice Isaías 13, versículo 9, y aquí el día de Jehová, este es el término que se usa, para los siete años de la tribulación, repito, siempre el día de Jehová, el día de la ira, el día, el día, el tiempo de angustia para Jacob, se refiere a los siete años de la tribulación, y aquí el día de Jehová, viene terrible, de indignación, y ardor de ira, para convertir la tierra, en soledad, y raer de ella a sus pecadores. Lo comparamos con Mateo 24, 21, que Jesucristo dijo, porque viene tribulación, como jamás la ha habido. O sea, la Biblia siempre está apuntando, a un tiempo específico, que es el final, del programa de Dios, para Israel, no para la iglesia. Vemos nosotros también, en Jeremías 30, que dice, el tiempo de angustia para Jacob, que es el tiempo de angustia para Israel. Entonces, en Daniel capítulo 12, versículo 1, pues dice, hablando del ángel que va, el arcángel que va, a proteger a Israel, en este tiempo, que es el tiempo, en el que jamás ha habido. Entonces, hay un tiempo específico, específico, bíblico, que es de la ira, de los juicios de Dios. Porque nosotros, ya fuimos librados, de la ira, de la condenación, eterna, ¿verdad? Entonces, el cristiano, no está puesto para la ira. Y cuando alguien dice que, cuando dice la Biblia, que seremos libros de la ira, primera, de Salonicenses, 1, 9 y 10, capítulo 5, creen que es el tiempo, el que nos va a librar, pero no es ese. Nosotros nos libran de la ira, del juicio, y de que va a caer sobre el mundo, del tiempo de la tribulación. Entonces, claramente, la Biblia, tenemos que entender esto, ¿verdad? Que el día de Jehová, es el día de la ira. Ahora, esta es la razón, por la cual, en la segunda carta, a los tesalonicenses, se ha confundido, también muchísimo, porque muchos han tratado, de entender, qué es lo que significa, o por qué, el apóstol, Pablo, está diciendo, que el anticristo, no vendrá, antes del rapto, o antes de la tribulación. Y esto tenemos que entenderlo, en la segunda carta, a los tesalonicenses, cuando dice, con respecto a la venida, de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra reunión con Él, ahí, apúntalo, si tienes tu Biblia, y nuestra reunión con Él, está hablando acerca, del arrebatamiento, de la iglesia. Vamos por orden, precepto, sobre precepto, versículo, sobre versículo, que no se dejen mover fácilmente, en vuestra manera de pensar, en el sentido, que dice ahí, que el día del Señor está cerca, la iglesia de Tesalónica, estaban asustados, porque se levantaron, muchos falsos profetas, diciéndoles, que ya se encontraban, en dónde, en qué tiempo, en el día del Señor, en el tiempo, de los siete años, de la tribulación. Entonces, Pablo inmediatamente, les contesta, pero en esta segunda carta, que no tienen por qué asustarse, porque antes de la tribulación, se tiene que manifestar, el anticristo, y número dos, se tiene que manifestar, la apostasía. Entonces, pues para que haya tribulación, tiene que haber un anticristo, para que haya una marca de la bestia, tiene que haber un anticristo, entonces mientras no hay una marca, un anticristo, no estamos en la tribulación, ni en el cuarto sello, ni en la quinta trompeta, como muchas personas dicen, porque para que esto se cumpla, primero tiene que estar el anticristo. Y a Pablo, más adelante, escribe, verdad, claramente, que el anticristo, no se va a manifestar, hasta que algo, lo que lo está deteniendo, que es la iglesia, el Espíritu Santo, sea sacada del mundo. En el momento, en que la iglesia sale del mundo, se desborda la maldad, el anticristo surge, pero nosotros, ya no estamos aquí. Entonces, esto es muy importante, al abordar, los juicios de las siete copas, que estamos describiendo actualmente, en este estudio, para que podamos entender claramente, que si no ponemos la A antes de la B, y la B antes para la C, nos vamos a confundir. Y la razón por la cual muchos, se confunden, ¿verdad? Hay muchos que hasta dicen, no, es que ya ni siquiera los tiempos podemos conocer. Bueno, por el amor de Dios, pues lee la Biblia, y vas a descubrir, que si se pueden conocer los tiempos, no el día y la hora, pero si podemos saber, que nos encontramos, tal vez, tal vez, hay una posibilidad, que pueda ser la última generación, hay una posibilidad, que en los próximos años, venga Jesucristo, hay una posibilidad, como la hay, no la puede haber, pero las posibilidades, pueden ser manejadas, y Dios no está en contra, que nosotros, estudiamos la palabra, y podamos discernir con claridad, conforme se van ordenando, los acontecimientos, en qué tiempo nos encontramos, el sexto sello, la séptima trompeta, pongamos atención en esto, y la séptima copa, son tres eventos paralelos, vamos por ejemplo, a ver claramente, que el sexto sello, está escribiendo, la séptima copa, y está escribiendo, la séptima trompeta, dice por ejemplo, aquí en Apocalipsis, capítulo 6, versículo 12, el sexto sello, un grande terremoto, las estrellas, cayeron del cielo, el cielo, se desvaneció, todo monte, y toda isla, pongamos atención, todos los montes, y todas las islas, desaparecen, ¿cuándo? en el sexto sello, porque el gran día, de la ira, versículo 17, o el día del Señor, ha llegado, y vemos aquí, en Apocalipsis, capítulo 16, versículo 17, la séptima copa, se derrama, sobre la copa, en el aire, sale una gran voz, del templo, diciendo, está hecho, relámpagos, truenos, un terremoto, igual que en el sexto sello, tan grande, como jamás lo ha habido, la ciudad, fue dividida, las naciones, cayeron, Babilonia, fue desaparecida, y todas las islas, y todos los montes, no fueron hallados, o sea, si en el sexto sello, ya desaparecen, todos los montes, y todas las islas, no pueden volver a aparecer, entonces, es lógico, que el sexto sello, y la séptima copa, tengan una relación, porque acordémonos algo, ¿verdad? Los sellos, lo dijimos hace algún tiempo, son como, los que se ponen, en un pergamino, que le entrega, en Apocalipsis 5, Dios a Cristo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, se quita el primer sello, se quita el segundo, etc, etc, entonces, cuando se quita, el sexto sello, vemos que, detrás del sexto sello, se está tocando, la trompeta, o sea, hemos querido acomodar, los sellos, las trompetas, y las copas, de una forma cronológica, y no es así, como el Apocalipsis, lo presenta, cuando comenzamos a juntar, versículo con versículo, descubrimos realmente, la relación que existe, y podemos ubicarlos, cuando puede suceder, no en el tiempo, pero sí, en el programa, de la semana 70, de Daniel, entonces, el sexto sello, en el sexto sello, se toca ahí, la séptima trompeta, y en el sexto sello, se toca, se derrama, la copa, los sellos, son abiertos, las trompetas, están anunciando, tú, 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 algo viene, y las copas, son derramadas, son tres juicios diferentes, se quitan los sellos, se tocan las trompetas, y algo cae, del cielo, entonces, muchas veces, convergen, tres sellos, o cuatro sellos, o dos trompetas, o dos copas, como lo vamos a ver, exactamente, con el sexto sello, del Apocalipsis, esto es importante, también, porque esto, es lo que ha también, traído, muchísima confusión, en el libro, del Apocalipsis, por eso, muchas personas, dicen, yo no lo quiero enseñar, porque hay muchas interpretaciones, hay que seguir, diligentemente estudiando, no hay que darnos, por vencido, Dios está contento, comienza Apocalipsis, diciendo, dichosos los que leen, y los que estudian, estas palabras, porque el tiempo, está cerca, así que Dios, no está en contra de nosotros, que nos sumerjamos, en su mente maravillosa, y que podamos pedirle, al Espíritu Santo, cada día más, y más luz, imaginemos, una plaga, que está atormentando, una úlcera, peor que la que tenía Job, luego, la segunda copa, es todo el mar, y esto es muy interesante, todos los mares, el Atlántico, el Pacífico, etcétera, etcétera, se van a convertir, en sangre, como de muerto, luego, la tercera copa, vemos también, que los ríos, y las aguas, se convierten también, en sangre, como de muerto, es interesante, que en el tercer ángel, que derrama, esta copa, haya un dicho, que diga, ciertamente, Señor, Dios Todopoderoso, tus juicios, son verdaderos, y son justos, porque hay mucha gente, cómo es posible, que Dios, pueda mandar, estas cosas, y atormentar, a la humanidad, bueno, ahorita, quién está atormentando, a la humanidad, en el siglo XXI, nosotros mismos, experimentos, con los niños, a punto de legalizar, la pedofilia, a punto, de poder, quitarles, a los gobiernos, a los padres, los niños, todos estos experimentos, que están haciendo, propagándonos, llenándonos de terror, todo el día, que esto, y el dólar, y que se va a caer, y que el petróleo, estamos en un mundo, convulsionado, por el miedo, por la angustia, por el temor, por el estrés, quien lo está produciendo, el mismo mundo, entonces, es justo, como dice la Biblia, aquí en Apocalipsis 16, versículo 7, que los juicios de Dios, que van a caer sobre la tierra, es porque lo merecen, quién va, todos estos pedófilos, y pederastas, verdad, y todos estos asesinos, y todos estos gobernantes, que han tratado, de explotar a la gente, y que no han hecho más, que hacernos sufrir a nosotros, para Dios, es justo, y dice, llegó el momento, señores, líderes, que me van a entregar cuentas, así que, no juzguemos a Dios, sin antes entender, en qué condición nos encontramos, y por eso, como dice Jonás, los primeros cuatro juicios, son tan terribles, que si no se hubieran detenido, verdad, si no hubieran, si Dios no hubiera relajado, hubiera acabado la humanidad, porque vemos, que el quinto sello, es finalmente, la copa que cae, perdón, la quinta copa, que trae sobre, el trono del anticristo, que va a estar, en Israel, porque el anticristo, cuando Jesucristo venga, va a ser localizado, en Jerusalén, entonces, todo Israel, será completamente lleno, de tinieblas, porque lo convirtió, el anticristo, en su reinado, y en su centro, o sus cuarteles generales, de su gobierno, dice Romanos 8, 1, que ninguna condenación, hay para el que está, en Cristo Jesús, Dios ha pagado, por el castigo eterno, que merecíamos, el infierno, que padecíamos, y el destino, de condenación eterna, que merecíamos, todo lo llevó, sobre la cruz, del Calvario, ahora también, es muy importante, que nosotros, podamos entender, verdad, que estas copas, tienen claramente, un propósito, para que podamos nosotros, ir poco a poco, acercándonos, al final de las copas, que es la séptima, y que vamos a ver claramente, que pues ya es la consumación, de todas las demás, pero esto es muy importante, porque, esta será la copa, que atemoriza el anticristo, la quinta copa, dice la Biblia, que se derrama, sobre el trono de la bestia, y su reino, se cubre de tinieblas, vamos a comparar, este pasaje, con Daniel, capítulo 11, es muy importantísimo, que cuando estudiemos, la Biblia, no saquemos, un solo versículo, nada más, porque, verdad, se saca, fuera del contexto, se hace un pretexto, como dice el dicho, entonces, tenemos que comparar, siempre Daniel, con Apocalipsis, con Ezequiel, y con Zacarías, principalmente, y con Joel, perdón, Ezequiel, Isaías, Daniel, Joel, son importantísimos, para estudiarlos, junto con el Apocalipsis, o el Apocalipsis, con estos profetas, porque estos profetas, nos dan claves, que se encuentran, en el Apocalipsis, de símbolos, que se convirtieron, en símbolos, para que podamos nosotros, interpretarlos, de acuerdo, a las escrituras, dicen Daniel 11, versículo, 40 en adelante, describiendo, este pasaje, la última, podríamos decir, el último año, del anticristo, la última etapa, del anticristo, y repito, vayamos viendo, cómo va, en este último año, del anticristo, de una forma, rapidísima, conforme, a la quinta copa, convergen, estos eventos, para que entendamos, en dónde está localizado, el anticristo, y que va a ser el anticristo, antes de que venga, Jesucristo, a destruirlo, Daniel 11, versículo 40, al cabo del tiempo, el rey del sur, contenderá contra él, y el rey del norte, se levantará contra él, cuando dice la palabra, él, ahí en tu biblia, ponle un círculo, porque se refiere, al anticristo, o sea, aquí el rey del norte, no es el anticristo, ni el rey del sur, el rey del norte, verdad, es Egipto, y el rey del sur, posiblemente, sea, algún otro, otra nación, que surge en el medio oriente, con la cual, el anticristo, va a destruir, y dice el versículo, 41, entrará, a la tierra gloriosa, o sea, a Jerusalén, y muchas provincias, caerán, más, estas, escaparán de su mano, Edom, Moab, y Moab, Edom y Moab, y Amón, estas tres, provincias, que se mencionan aquí, son, Jordania, del norte, y Jordania, del sur, y Jordania, del occidente, casi, casi, lo que hace, con frontera, con Israel, entonces, vemos nosotros, que Jordania, el anticristo, va a derribar, va a atacar, de alguna forma, y es interesante, que Edom y Moab, descienden del Lot, Génesis 19, de ahí vienen, los Moabitas, o los Edomitas, que se convirtieron, en enemigos de Israel, entonces, vemos que Jordania, al final del tiempo, va a traicionar, a Israel, ahorita, el rey de Jordania, está muy pacífico, y esto y el otro, y está permitiendo, algunas cosas, pero Jordania, va a traicionar, a Israel, al final, y dice el versículo 42, extenderá su mano, contra las tierras, y no escapará, del país de Egipto, el anticristo, también va a atacar, a Egipto, y a Jordania, ya tenemos a dos naciones árabes, que el anticristo, les declara la guerra, y se apoderará, de los tesoros, y los de Libia, y de Etiopía, les seguirán, que son naciones, de dónde, del norte de África, y la comparamos, con Ezequiel 38, y Libia, y Etiopía, vienen, en la invasión, que se viene del norte, en contra, de Israel, entonces, qué interesante, es que diga, que los de Libia, y de Etiopía, les seguirán, dándonos a entender, claramente, que Gog, en Ezequiel 38, es el anticristo, y la guerra, de Gog y Magog, 38 y 39, de Ezequiel, es precisamente, la guerra final, la tercera guerra mundial, la guerra, del Armagedó, porque al final, de la guerra, de Gog y Magog, Israel, se reconcilia, con Dios, Dios los perdona, Dios derrama, un espíritu, de arrepentimiento, sobre la nación de Israel, y es, el propósito, del refinamiento, que Dios quería, para Israel, que para que pudieran, entrar al milenio, junto con la iglesia, y que podía, Dios cumplir la promesa, que los iba, a restaurar, antes, de su segunda venida, y finalmente, dice el versículo 44, noticias del oriente, y del norte, lo atemorizarán, que fue lo que leímos, en el libro, de las copas, verdad, que el anticristo, va a ser atemorizado, por noticias, que vienen del oriente, o sea, el oriente, no solamente es China, verdad, puede ser Turquía, pueden ser otras naciones, pero aquí vemos, que esta noticia, lo van a atemorizar, lo que nos da, a entender, que el anticristo, no va a gobernar, el mundo entero, porque va a haber naciones, que se van a oponer, contra él, China, no va a estar, no va a estar, bajo viendo el anticristo, el anticristo, tendrá, diez gobiernos, nada más, para controlar, el mundo entero, y plantará, sus tiendas, en los mares, y el manto glorioso, y más, llegará a su fin, y no tendrá, quien le ayude, así que es interesantísimo, esto, de ver, cómo terminará, el anticristo, ahí en Jerusalén, va a atacar Jordania, finalmente, va a atacar Egipto, y cuando acabe, con estas dos naciones, árabes, viene Jesucristo, en la guerra del Armagedón, y entonces, ya termina, completamente, con la segunda venida, de Cristo, la historia, también para Israel, de Israel.